Hola, buenas. Vamos a por este maquillaje. Y en este caso va a ser bastante sencillo porque vamos a utilizar esparadrapo del blanco. Sí, de ese sencillito y normalito. Vamos a taparnos primero el ojo. Intentaremos que quede lo mejor pegado a la piel sin que quede mucha diferencia. Y ahora voy a hacer la boca. Lo que voy a hacer es levantar el labio para que quede como abierto, como si estuviese roto. Así que con el esparadrapo levantaré el labio superior hacia arriba. Lo aseguraré bien con un poquitito más de esparadrapo. Y haré lo mismo pero en el labio de abajo. Lo pegaré sobre mi labio, bajaré la cinta y lo colocaré de forma que me quede cómodo. Porque una cosa es tener el labio así y otra cosa es estar realmente incómodo durante un par de horitas. Y no es plan. Así que buscamos la forma que nos quede el labio cómodo formado pero que nos quede cómodo. Y lo terminaremos de asegurar con un poquitito más de esparadrapo. Viene quedando una cosa así. El labio lo podemos cerrar, podemos tragar. Pero se ve así de creepy, de incómodo y de como se ve. Ahora tan solo tenemos que dar una base de maquillaje. Y sobre esta base de maquillaje polvos sueltos. Y si queremos dar una segunda capa de maquillaje, eso es al gusto de ustedes. Y en función de la calidad del esparadrapo que compre. Una vez le hemos dado los polvos sueltos, podemos utilizar maquillaje en crema, en este caso rojo. Para hacer todas esas deformaciones que tenemos en la boca, la nariz, sangrante. Nos han dado una paliza, nos han cosido la cara y nos han cosido hasta el ojo. Así que con maquillaje en crema daremos todo el borde del parche, de este parche que hemos creado. Para utilizarlo como si fuese piel que está recién cosidita. Con el mismo dedo podemos difuminar. Haremos una marca en los ojos con sangre también, porque también nos han cosido los ojos. Pero hemos dado con un mal costurero y nos ha cosido hasta las pestañas. Podemos simular con agua color hasta la forma de las cejas. Y queda, la verdad es que bastante bien. Con lila haremos parte de ese cardenal, lila, azul, verde. Todos esos colores que nos salen cuando nos damos un golpe, cuando menos nos lo esperamos. Pues podemos usar esos colores. Y las pestañas tan solo las tenemos que dibujar con agua color negro. Ahora que tenemos la cara bien amoratada y demás, podemos empezar a dibujar las costuras. ¿Ven? La cara está bien morada. Pues ahora, con un poco de airliner en negro, empezaríamos a dibujar las costuras. Yo elegí punto de cruz. O sea, cruce, cruce, cruce. Sobre estas líneas también añadiré un poco de rojo, puesto que cada punto que me han dado me ha sangrado un poco. Y un poco de blanco para destacar esos puntos que me acaban de dar. En este caso, busco que el maquillaje sea lo más efectista posible. Ahora tan solo tenemos que mancharnos la cara con un poco de oscuro. Unas cuantas marcas de sangre. Me pintaré la mano en rojo y me dejaré una marca en el hombro. Un par de lentillas. Bueno, un par no, una lentilla. Y tendríamos nuestro maquillaje más que terminado de esta gran paliza que nos han dado. Y este es el resultado final de nuestro maquillaje. Espero que les haya gustado el tutorial que compartas en, suscriban, le den al like. Y para aquellos que se pregunten, ¿tiene que doler quitarse todo ese paradagrafo? Pues la verdad es que es bastante sencillito. Tan solo hay que tirar de arriba y despegarlo con su vida. No se pega al pelo. Y no es tan incómodo como el último que hicimos de momia. Nada así de fácil. Goodbye.